Pero recuerda, uno es más feliz mientras de menos weas acuerda Observa, sin pastillas, armas ni cuerdas Sanaré mi mente enferma al reventarme en la verma No es por llamar la atención, te lo juro, es la puta verdad Voy a saltar, te voy a faltar, no voy a estar Al atardecer me harás un altar Y si no, da igual, de verdad que da igual Tú no barrerás mis tripas, ni tampoco estarás mal Allí me hallaré, de una vez ya callaré Caeré, al fin moriré No intentes entenderme, tampoco yo me entiendo ¿Para qué seguir mintiendo? Voy a besar el cielo antes de lanzarme al infierno Se hizo caso, me hizo de mi aviso, cambio mis dos ojos por un amor ciego Fui en busca de un nuevo inicio Salud por mi salud, que hoy llega a su fin Mi juventud en su ataúd, escucha el Requiem for a Drink Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Tú sostienes el micro, pues yo sostengo el cielo Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Exhausto, exacto, solo causto, sin consuelo La soledad volvió y me volvió a vuelo Tan solo acompañé whisky con hielo Ya no sentiré más culpa, pero aún todo me preocupa Hasta nunca, hoy sí muero Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Pero ayer cayé, fallé y la hallé Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer Luego el bache de su vientre pa' siempre se fue Yo la llevé a ver, la magia de llover Tanto placer, nunca habrá de volver A solo un paso estoy de enloquecer ¡Gutman, my lover, ahora empieza a caer! 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 ¡Basim! ¡No, my lover, olho, the sun great! ¡Gutman, my lover, zdrow, to free!